Bienvenidos a los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy, uno de ellos va a ser el gran ganador. Y qué mejor manera de comenzar esta fiesta con el Grupo Firme. La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contesté la neta, traigo rocas con cubido. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí, también el visto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días anduve triste, más de grito te olvidé. Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Tenderme una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo. Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué. Hoy ya pensé perdonarte, hoy ya pensé perdonarte, pero no más lo pensé. ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! Y así suena el Grupo Firme y la banda Colosa Diego. ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! Y estoy gritando borrachos porque traigo un sentimiento. Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido. Jodido, pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días anduve triste, más de grito te olvidé. Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Venga, me da una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo. Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué. Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto. Y contigo lo encontré. ¡Venga, muchachos! ¡Qué pesante armó compa Pepe! Y ahora vamos a ver cómo les fue a ellos en la noche de ayer. ¡Qué buena final tuvimos la noche de ayer! ¡Ruby Joyce abrió la noche con todo! Te felicito por haber engalanado la final de esta temporada con tu presencia. Omarcito tuvo su mejor presentación. Somos sus fans. Héctor dejó su tierra en lo más alto. Me encanta cómo defendiste la canción y defiendes tu estilo. La pequeña Michelle fue la más grande en el escenario. ¡Muchachos! 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 El Moca Banda hizo literalmente todo. ¡Es un gran músico! ¡Es un gran cantante! ¡Sí! Aby Ochoa tuvo una actuación impecable. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Y su madrina se llenó de orgullo. ¡Quiero llorar de emoción! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Edwin hizo su mejor esfuerzo. ¡No te aperrías! Y puso de pie a la mujer que lo trajo hasta aquí. ¡Ana Bárbara! ¡Ya siéntate! ¡No, no soy! ¡No es ya parada! ¡Soy yo acá! ¡No hagas esa cosa que traes la maceta! ¡Es que! ¡Soy yo acá! Brisa y Perla llenaron el escenario de emoción. ¡Sí, me encantan! ¡Sí, me encantan! ¡Son de mis gallos! ¡De los que yo pienso que pueden ganar este concurso! ¡Angelina tuvo una noche majestuosa! ¡No se lo viva! ¡Y de repente volteamos y pa, pa, pa! ¡Arriba, arriba, totota! ¡Y te hiciste grande como tú! ¡Normita tuvo su mejor actuación! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Normita, camarillo! ¡Y el bombón tuvo la más divertida! ¡Josemaría conquistó absolutamente a todos! ¡Y Carlos cerró una noche inolvidable! Me encanta esa canción y ya casi iba a llorar. Les digo que ando bien chillona, pero hiciste esa canción tuya. Uno de ellos está por ganar 100 mil dólares. Todos son favoritos. Uno solo es el vencedor. Estos son los resultados de la gran final de Tengo talento, mucho talento. ¡Bienvenidos a la noche más importante de toda la temporada! Hoy uno de ellos se va a ganar 100 mil dólares y va a iniciar su carrera profesional, apoyado por Estrella TV. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, díganse, por favor. Eso, y con ese mismo ánimo, demos la bienvenida a los cuatro consentidos del programa. Tate Garza, Ana Bárbara, Chiquis y Doncheto. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Una gran noche, ¿no? ¡Sí! ¿Por qué llora, Ana Bárbara? No, nada más tantito. Sí da mucho sentimiento conocerlos tantos días, tanto tiempo, verlos crecer en el escenario. A mí no me da tristeza, se me quitó, porque este es el final del comienzo en sus carreras. Muy cierto, Doncheta. Eso es muy cierto. Eso es cierto. Pero antes de comenzar, quiero decirles que por primera vez en la historia del programa superamos el millón de votos. ¿Qué les parece eso? Por primera vez superamos el millón de votos. Está increíble, ¿no? No, claro que sí. Así que hay que darles un fuerte aplauso a todos. Así es. Todo eso fue gracias a ellos que hicieron un trabajo increíble la noche de ayer, la verdad. Claro que sí. Los que no tuvieron actuación perfecta tuvieron su mejor presentación de la temporada. Así que en este momento va a pasar algo que nunca ocurrió. Quiero que los jueces deciden entre los cuatro. No, yo no puedo. ¿Quién de ellos tuvo la mejor presentación del día de ayer? El que superó sus expectativas. Entre nosotros, no tenemos que decir, ¿verdad? O sí. El que tuvo una presentación sobresaliente. ¿Pues con qué fin? Ahora les digo, ustedes decidan. Nos podrían haber dicho antes, ¿verdad? Me hubieras dicho antes, como dice Julio. No, si no, no es sorpresa. Porque les quiero decir que este programa, además del premio de los 100 mil dólares, se trata de ayudarlos a todos ellos a que arranquen en su carrera. Así que mientras deciden, les cuento que la producción ha decidido regalarle la producción de una canción y la producción de un video musical, al que ustedes elijan en este momento. ¡Qué padre! Así es. El mejor que tú sientas. En agradecimiento al esfuerzo de todos ellos, al trabajo tan bonito que hicieron todos ellos. ¡Ay, usted! ¡Lárguese de aquí, caray! No, ya es el mero, mero final. Y quería decirle a todos que recuerden que están aquí. Son niños. Gracias a toda la motivación que les di durante la temporada. ¡Ay, usted! Ahora resulta. Tomen en cuenta que esta es una carrera muy difícil, muy larga, muy gruesa, difícil, dura, muy dura de resistencia. Uno de ustedes va a ganar esta noche. No sabemos quién. Ok. Sí, perfecto. No sabemos quién, pero quienquiera que gane, recuerden quién los ayudó a llegar aquí. Sean humildes y agradecidos. Ya, con payaso. Gracias por toda la motivación en toda la temporada. Muchas gracias. Pepe Garza, ¿ya decidieron quién es? Sí. Absolutamente. Y fue unánime. Todos coincidimos en que quien va a tener este obsequio por parte de Estrella TV, por parte de Tengo Talento, mucho talento, es nada menos y nada más. Ay, dilo, dilo. Dígalo con papel. Dígalo con papel. Dígalo. Para las hermanas de Mexicali. ¡Risa! ¡Risa y Perra! ¡Wow! Pásen aquí, Risa y Perra, en este momento. Sí, la perfección. Pásen conmigo. Y por la perfección y la conexión. ¿Cómo se sienten? Se acaban de ganar la grabación de una canción y un video. ¿Cómo se sienten? Muy emocionadas. La verdad, no lo esperábamos y muchas gracias. Muchas gracias. O sea, pase lo que pase, son ustedes. Exacto. Volvieron a su lugar porque todavía siguen en carrera para ver si son las grandes ganadoras. ¡Bravo! El video se lo ganaron por tener una actuación excelente. ¡Qué padre! Vamos a continuar. Nombrando a los cinco mejores de la temporada. ¡Caray! Estoy seguro que este escenario se va a llenar de muchas lágrimas y emociones. Así que, ¿por qué no nos relajamos un poco y vemos los momentos más divertidos de la temporada? ¡A ver! Mientras se lo van a desarrollar para regalarles una ocasión especial a todos ustedes. Esta temporada, nos hemos divertido como nunca. ¡La despedida de soltera! ¡La despedida de casada! Es que hemos tenido participantes muy ocurrentes. Que han hecho cosas únicas. Y los jueces no se han quedado atrás. ¡Ellos también se animaron a todo! El compayazo siempre nos hizo reír. Ya no tengo miedo. No hombre, me vas a tener cuando me veas desnuda. Y aunque por momentos hubo violencia... Siempre ganó la alegría. Y ahora, una de las grandes voces de la música mexicana y mi amiga... Cantando Fruta Prohibida... Ana Bárbara. ¡A ver si la recuerdan, ¿no? A ver si la recuerda, ¿no? Y no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de adormir. Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía que hoy que estás con otra me haces sufrir. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida. Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía. Que hoy que estás con otra me haces sufrir. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, mi fe está perdida, no puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real. Me robas la calma, mi fe está perdida, no puedo negarte. Me robas la calma, mi fe está perdida, no puedo negar que eres fruta prohibida. No puedo negar que eres fruta prohibida. Y me honra poderla interpretar, ya me había dicho mi carnal Pepe Garza, hazle versiones a tus canciones. Claro. Y aquí estamos. Espectacular. Y suelte a mis niños. Ana Bárbara, ¿ya están listas para saber quiénes son los cinco más votados de la gran final? No. Oigan, ¿notaron algo? ¿Qué, señor? Yo hoy vengo de fruta naranja. Se nota muchísimo la emoción de todos ustedes, Ana Bárbara, de los participantes. Vamos a ver este video para que vean lo importante que es este momento para cada uno de ellos. Yo solamente entré al show para vivir la experiencia del casting, pero nunca pensé que pasaría de ahí. Ayudándole a mi mamá y portándome bien, he llegado a donde quiero. Mis padres han estado conmigo desde que comencé a cantar. Ellos quieren verme triunfar. Tengo un hijo de cuatro meses con mi novia, quien quiero mucho, y por ellos voy a ser el ganador. Mi sueño poco a poco se ha ido convirtiendo en realidad. Lo que me trajo a la final fue hacer la chamba de toda una banda, yo solo. Estoy dispuesto a cambiar mi profesión como ingeniero agrónomo para poder ser un cantante. Contamos con el apoyo de nuestra familia. Ellos nos motivan a seguir adelante. Mi papá falleció hace dos años en un accidente en moto. Él me decía que un día yo iba a estar cantando en escenarios grandes. Lo que más quiero es que toda mi familia se sienta orgullosa de mí. Comencé cantando en restaurantes por propinas y ahora estoy en una final y espero ganar. Quiero ayudarles a mis papás y a mis hermanos, porque para mí ellos son lo más importante. Mi sueño, ojalá con la ayuda de Dios y de mis padres, es llegar algún día al Madison Square Garden, a los premios Grammy y a los Big Boys. Y tengo que ganar. Por eso tengo que ganar la final. Tengo que ser yo la ganadora. Voy a ser el ganador. Lo que quiero es ganar. Tengo talento, mucho talento. Se siente muchísimo la emoción aquí adentro de todos ellos, la verdad. Llegó la hora de la verdad. Voy a comenzar con dos favoritos de muchos. Que pasa al frente del escenario, Héctor Mora. Que pasa al centro del escenario, Joey Calderón, el Boca Banda. Héctor, el Gallo Mora. Cuando yo cantaba, salió todo perfecto como yo los ayer, gracias a Dios. Y les voy a decir algo. No dormí por estar ensayando. Por eso tengo cara de desvelado. Tú llegaste y la cantaste. La hiciste tuya. La hiciste muy bien. Y eso sí fue una suerte. Y ahora solo espero que la gente que me anda mirando, que le haya gustado. Joey Calderón, el Boca Banda. Me concentré más en el piano que en cantar mi parte de la voz. Y hasta cuándo volverás. No saqué la voz que yo suelo sacar. La hice para adentro. Creo que quisiste hacer demasiado. Y no hubo la excelencia acostumbrada. Esta noche no fue tu noche. Yo iba a cerrar con broche de oro con mi voz. Desafortunadamente no fue así. Qué difícil está esto, la verdad. A ustedes dos tengo algo para decirles. A los dos a la vez. Tengo un anuncio que hacer. Tengo que decirles que el público en su casa ha decidido. Que el que se mete entre los cinco mejores. Los cinco más votados. Y seguimos en los resultados de la gran final de Tengo Talento. Mucho talento. Estoy a punto de anunciarles el primer pase a los cinco más votados. Que está entre Héctor y el Boca Banda. Ana Bárbara está regresando. Ay, no, a llorar. Nada más llegan y regresen. Lista. No se podía perder este momento. No puedo. El público en su casa, con su voto ha decidido. Que los que se meten entre los cinco más votados es... Héctor Mora. Tengo Talento. Mucho Talento. Héctor. ¿Estás con posibilidades todavía, hermano? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Pues me siento muy agradecido con el señor, primeramente. Y también a la gente que le agradeció. Y que les gusta mi... Como canto y todo. ¿Vas a sentarse ahí al sillón de los cinco mejores, hermano? Y ahora voy a llamar... A tres niños a los que queremos mucho. Que pasa el centro del escenario... Omarcito. Normita. Y el bombón. Omarcito Moreno. El travieso. Cuando empecé a cantar estaba un poco nervioso. Me puse nervioso las vueltas que estaba dando. Y también ver a Grupo Firmo otra vez. Pero saqué la cancha y la delante. Normita Camarillo. Lady Chonguitos. Me sentí muy alegre al cantar. Sentí un estrés fuera de mi mente. Por primera vez lo disfruté mucho. Nunca me imaginé que los jueces se pusieran de pie. Escogí que Pepe Garza me diera mi crítica. Porque en la semifinal no le gustó para nada mi presentación. Pepe Garza. Muy lindo. Excelente interpretación. De principio a fin. Me siento como una ganadora. Diego Domínguez. El bombón de Tijuana. ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Cantela de la yaquesita. Pues para que se pusiera el ambiente. Bien ch... Esto es lo tuyo, mijo. Esto es lo tuyo. Me dio dos besos chiquis otra vez. Me dejó de ti. ¡Ah! Eso fue lo mejor de las noches. Te sigo la fiesta. Qué grupazo, eh, la verdad. Qué difícil decirles a ellos la decisión del público en su casa. El público en su casa ha decidido que el que avanza y sigue con las posibilidades de ganarse 100 mil dólares. El fuerte aplauso es para... ¡El bombón de Tijuana! ¡Dense un abrazo a los tres, venga! Hicieron un trabajo increíble, la verdad. Quiero que estén muy contentos con lo que han hecho, eh, la verdad. Y quiero que sepan que los quiero mucho a los tres, la verdad. ¡Bombón! ¿Cómo te sientes, Bombón? ¿Te sientes bien, pero tus amigos? ¿Qué quisieras decirle a tus amigos en este momento, Bombón? ¡Ánimo, Bombón! ¡Ve, dale un abrazo, chiquis! ¡Qué amor! ¡Qué eso te va a calmar muchísimo! ¡Bombón! Agárrate de aquí, ven para acá. ¡Bombón! ¡A ver, don Cheto, déjeme salir! ¡Qué lindo, no! Se preocupó por sus amigos. ¡Qué un césimo! ¡Se mortificó! ¡Así es! ¿Qué tienes, tienes? ¿Tienes? ¿A quién extrañas, a ver? A todos. ¿A todos? ¡Ay, tan chulo! Así es la vida, hijo. ¡Dale un abrazo, tú puedes! ¡El Bombón de Tijuana está entre los cinco más votados! Pasa a sentarte ahí, Bombón. Sí, me encanta. Y ahora quiero llamar al centro del escenario a tres grandes cantantes. Tres que tuvieron actuaciones perfectas. Que pase al centro del escenario Aby Ochoa. Prisa y Perla. Y Angelina Angulo. Aby Ochoa. Estar cantando en una final no es fácil. De un de repente me llegaron los nervios. Ando, quiero llorar de emoción. Y espero hayan votado por mí. Para yo ser el ganador de Tengo Talento, ¡Mucho Talento! Brisa y Perla, las hermanas Camacho. Cantamos una canción que se llama Una Mentira Más. Durante toda la competencia se pusieron de pie, pero verlos en la final fue algo impresionante. Son de mis gallos, de los que yo pienso que pueden ganar este concurso. Ya nos sentimos unas ganadoras, pero nos encantaría ganar. Angelina Angulo, La Niña Bonita. Yo canté esa canción porque significa todo lo que mis padres han hecho por mí. Yo nunca me imaginaba ver a los cuatro jueces de pie. Y de repente volteamos y pa, 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 arriba, arriba, totota. Y te hiciste grande como tú. Y, sí, estas son lágrimas de felicidad porque me fue muy bien. ¡Benji! Estoy muy orgulloso de los tres, ¿ok? El acto, el participante que avanza, que se mete entre los cinco más votados. Mejor se los digo, cuando cante Tercer Elemento, al regresar. Estamos a punto de saber si Amy Ochoa, Brisa o Perla o Angelina Angulo se meten entre los cinco más votados. Pero primero, el grupo más caliente del momento. Ellos son Tercer Elemento. ¡Bien! Empecé a salir hacia adelante y la envidia despertó ese peco que es donde atombarme. Parece que les dolió, hoy que le van bien al muchacho. Me enseñan a hacer razón, como ya no me ven pa' abajo. Eso ya no les gustó. Deciré ponerme al volante, dice el acelerador, oh, oh, que me despidieron raíces. Cuando el éxito llegó, no más porque ando alivianado y la vida me sonrió. Ahora salieron los amigos, que hasta paredes de azor. Empecé a andar en boca de todos, que la suerte me cambió. Unos dicen que le hice de un modo, y otros que alguien me ayudó. Deseguran de malos pasos, en eso si les fallo. Ya déjense de andar hablando, el trabajo lo hice yo. ¡Bien! 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 Hoy me toca desfrutar la vida, la tristeza ya pasó. Me gusta brendar por los míos. Para darme el corazón a una cervecita bien fría. Nunca le digo que no, esas cosas no tienen precio. Son los locos que me doy. A que andaremos siempre mi gente, ya me paso a retirarme, salieron unos pendientes y los tengo que arreglar. Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy fino Pero corriente no soy Usted en casa no se mueve de ahí Porque al regresar les digo ¿Quién de ellos sigue en carrera? En los resultados de la gran final De Tengo Talento, Mucho Talento Estoy a punto de anunciarles El tercer participante Que se mete entre los cinco más votados Héctor y el Bombón ya están entre los cinco mejores Y en este momento Les voy a decir ¿Cuál es la suerte? Entre ellos Personalmente les quiero decir Que estoy orgulloso De lo que los tres hicieron en el escenario El día de ayer, la verdad El público en su casa ha decidido Que el tercer acto Que se mete entre los cinco más votados ¿Quién es? 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 ¡Quién es! ¡Quién es! A.B., ¿cómo te sientes en estos momentos? A.B., ¿sigues con posibilidades de ser el gran ganador de esta temporada? ¿Cómo te sientes? Pues muy agradecido a todos porque tomaron su tiempo y fueron a votar o llamar o mandar mensaje. Muchísimas gracias. Estas muchachas tienen muchísimo talento y me siento muy orgullosa sobre ellas. Muchísimo, ¿verdad? A jueces, los veo con muy poquito. El show con todos, o sea, ya. Mi copa Pepe y yo, las damas sufren mucho, chiquis sufren mucho. Tú lo apadrinaste, dile algo bonito. Sí, mi bebé, mi A.B., te lo mereces, eres muy talentoso. No cambies, nunca cambies la persona que eres. Te veo que eres muy lindo y lo que dijiste a esas muchachas me encantó porque es muy cierto. Todos aquí tienen muchísimo talento, así que felicidades. A.B., vas a sentarte al sillón de los cinco más votados. A.B., un aplauso para A.B., por favor. A.B., qué difícil se está poniendo esto, ¿no, Giselle? La verdad, cada vez más complicado, ¿verdad? Sí, se me parte el corazón, pero también una emoción al mismo tiempo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. En este momento, me quedan dos pases a los cinco mejores. Ahora voy a llamar a otro grupo complicado. Edwin Gallegos. Rubi Joyce. Y Michelle Galvis. Edwin Gallegos, el niño tímido. En la final yo estaba muy emocionado, muy feliz, pero bajé la escalera y me fui un poco de tono, un poquito abajo. No hizo suya la canción, ni traspasó la cuarta pared. Y estoy aguitado, esperaba otra cosa. Rubi Joyce, la bonita de Texas. Yo quería lograr conquistar a todos los jueces, porque de una manera quería demostrarles que yo así podía. Escénicamente me parece que entras con cierta seguridad, pero yo no alcanzo a conectar totalmente contigo. No sé si sea una actuación ganadora esta que acabo de ver hoy. Para mí sí fue una actuación ganadora. Me sentí segura y canté muy bien. Ahora solo estoy en manos de la gente. Michelle Galvis, la educada. Antes de cantar, estaba muy concentrada. Le estaba rezando a Dios para que todo me saliera bien y que sea lo que Él quiera. Su tercero a la izquierda no me va. No, me dejó con la boca abierta, literalmente. Estás, las grandes digas. Sí. Me siento bendecida y mi Dios me lo pague a todos. Los quiero mucho. Esto es cada vez más difícil para mí, Don Cheto, la verdad. Es muy difícil, Luis. Estar ahí de conductor son muchos sentimientos, es mucha adrenalina. Para ti es difícil, para ellos más. Eso sí, muy cierto. Para ellos es mucho más difícil esta situación. En este momento les tengo que decir a los tres a la vez. que a pesar de que hicieron un gran trabajo, no voy a asustar a ninguno de los tres. El nombre que diga en este momento se mete entre los cinco más votados. El país entero ha decidido que el que se mete entre los top five el fuerte aplauso es para la más chiquita, Michelle Galvins. Casi se desmaya Michelle con esta noticia. Qué lindo abrazo se están dando entre ellos tres, la verdad. Me encanta muchísimo ver eso. Michelle, ven aquí Michelle. Casi te desmayas, Michelle. Sí. Casi me desmayo porque hay mucho talento. Seriamente hay mucho talento y no sabía si iba a pasar o no, pero yo seguí rezando, seguí pidiendo para que pudiera pasar y Dios me derramó el milagro. Por eso gracias a todo el público que votó por mí, a los cuatro jueces y ya tengo talento, mucho talento. Mi Dios les pague y los quiero mucho. Eso Michelle, ya estás en el grupo de los más elegidos. Eres la cuarta participante que se mete entre los cinco más votados. Pasa a sentarte ahí Michelle. ¿Quieren saber quién es el último que se mete entre los cinco mejores? Claro. Ese pase está entre Carlos Lara y José María Grajales. Chiquis, a prepararse porque se los digo después de que cantes al regresar. En la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Cómo te la estás pasando, chiquis? Ay, muy bien, Luis. Contenta, pero también obviamente hay muchas emociones, pero muy feliz, contenta de estar aquí. Eso, muy bien, chiquis. Estamos a punto de conocer al último participante que se mete al Top Five, pero antes... Con ustedes, ¡Chiquis! Disculpa que te llame aunque dije que esperaba es que estoy desesperada por saber algo de ti. Ya pasaron dos horas de la última vez que hablamos y me estoy descontrolando por tenerte junto a mí. ¿Y qué estarás haciendo si estás pensando en mí? Si andas en el carro y no aguanta las ganas de estar conmigo. Y si por la mañana arreglas mi GM y yo soy el azúcar que dulce tu café. Disculpa la incidencia, pero es que me muero por estar contigo. ¿Dónde estás? Es que ya no hago un tomás. Yo sé que te veo el mar, te espero, yo te quiero ya. ¿Dónde estás? De verdad no aguanto más. Es que martes es muy lejos. Mejor hoy venme a buscar para darte cariñito. ¡Sas, sas, hey! ¿Y qué estarás haciendo si estás pensando en mí? Si cantas en el carro si me trazas un mami. Si estás en el trabajo y no aguanta las ganas de estar conmigo. Y si por la mañana arreglas mi GM y yo soy el azúcar que dulce tu café. Disculpa la incidencia, pero es que me muero por estar contigo. ¿Dónde estás? Es que ya no aguanto más. Yo sé que te veo el mar, te espero, yo te quiero ya. ¿Dónde estás? De verdad no aguanto más. Es que martes es muy lejos. Mejor hoy venme a buscar para darte cariñito y bailamos un ratito. Ser tu plato favorito. Yo quiero todo contigo. ¡Vamos! ¡Todos conmigo! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¿Dónde estás? Es que ya no aguanto más. Yo sé que te veo el mar, te espero, yo te quiero ya. ¡Eh! ¿Dónde estás? De verdad no aguanto más. Es que martes es muy lejos. Mejor hoy venme a buscar para darte cariñito y bailamos un ratito. Ser tu plato favorito. Yo quiero todo contigo. ¡Eh! ¡Samón! ¡Chiquis! ¡Ven su más reciente éxito! ¡Chiquis! ¡Qué bonita canción! ¡Ay, gracias! Los hiciste bailar. ¡Ay, mujer! ¡Manear el bote! ¡Manear el bote! ¡Eso es bueno! Creo que en nombre de todos te queremos agradecer muchísimo, la verdad. Esta es tu primera temporada y hiciste un gran trabajo. Yo la verdad me gustaría darle las gracias a todos ustedes, a estos compañeros tan hermosos que se han portado muy bien conmigo. ¡Ay, mi vida! ¡Gracias! ¡Tú eres hermosa! Por todo. Gracias a ustedes. Estoy muy feliz al talento también, por supuesto. ¡Les deseo lo mejor! ¡Chiquis! Pero no solo nosotros te queremos agradecer. Hay gente al que quieres mucho que también te quiere dar un abrazo. Sí. Esta tarde. ¡Sí! ¡Estamos bien orgullosos de ti! Eres un gran ejemplo. I love your song. It's so, so good. I'm so proud of you. Estoy orgullosa de la mujer que eres. Que nunca dejas que nada, te tumba desde chiquita. Has sido bien fuerte. And I know that mama's proud that you're here and you keep moving forward no matter what. ¡Eso! ¡Qué lindo! Hace un poquito más de siete años cuando yo tenía once años y corría por estos lados de todos los estudios de aquí y vi a mi mamá trabajando y es algo muy, muy bonito al ver que mi hermana está triunfando y está aquí donde mi mamá estaba. Entonces, I'm very proud of you. ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo, la verdad! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Gracias a la producción! Por esta sorpresa, no me lo esperaba. Yo ya tengo días aquí queriendo chillar así y ya. ¡Ya me hicieron chillar! ¡Ahora sí! ¡No, muchas gracias! ¡You guys know I love you! ¡Los amo! Pepe, usted también se emocionó muchísimo con este momento, ¿no? ¡Me trajo bonitos recuerdos, Pepe! ¡Le respetamos el momento, Pepe! ¡De veras! ¡Qué lindo, la verdad! ¡Un fuerte aplauso para Chiqui! ¡Y para su familia que vino a saludarla, la verdad! ¡Qué grande momento! La verdad, estoy muy emocionado. La verdad, eso que acaba de ocurrir es muy, muy, muy hermoso. Pero tenemos que continuar, Giselle. Así que vamos a ver la actuación del día de ayer de José María Grajales y Carlos Lara. ¡Vamos a verlo! ¡Carlos Lara, el rey de las fiestas! En la final me fue excelente, muy bien. Dentro de lo que yo hago como cantante. Pudo haber sido perfecta la noche para Carlos. Él sabe de la nota que fue la que hizo que Pepe Garza... Si hay una nota que no salió, ¿salió Carlos? ...no se pusiera de pie. Es que no hubo mala nota. Yo no me equivoqué en nada. Yo la canté como la ensayé. Si sonó desafinado fue porque la letra lo exige así. No puedes afinarte en la última nota. Y yo lo hice excelente. José María Grajales, el agrónomo del pueblo. Tenía miedo que mi canción no fuera a ser la correcta. Así que tuve que esforzarme y entregar todo en el escenario. Ya no regreso, aunque ruegues. Creo que es un camarada que ya está listo precisamente para vivir de la música. Y no lo creo, no puedo creerlo. Es como un sueño, no lo puedo creer. Yo no sé si voy a ser el ganador, que me encantaría serlo. Pero lo dejo en manos de Dios y de todas las personas que me brindaron su voz. Definitivamente estamos con el grupo más complicado de esta noche. Uno solo tiene posibilidad de continuar y de ser el ganador. Le vamos a dar unos minutos a Chiquis para que se recupere y vuelva a su asiento. Pero mientras tanto les voy a decir quién de ustedes dos avanza. El último participante que se mete entre los cinco mejores de la temporada. Que se mete entre los cinco más votados el día de ayer. Por decisión de todo el país. El fuerte aplauso es para... ¡José María! ¡José María! ¿Cómo te sientes en este momento, hermanito? Emocionado. Muy contento, muy contento. Muy agradecido con todas las personas que están aquí en la Unión Americana. Con todo mi México. Muy agradecido con todos. Con todos ustedes. Gracias por confiar en mí. Espero no defraudarlos nunca. Y ya se formó el grupo de los cinco más votados. Que se acerque Héctor, El Bombón, Aby Ochoa y Michelle. ¿Qué les parece si recordamos la participación de cada uno de ellos? Héctor, El Gallo Mora. Diego Domínguez, El Bombón de Tijuana. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora. Y cuando ella baila cumple, es el que la besa enamora. Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Michelle Galbiz, La Educada. Todos somos grandes, iguales, unidos, originales. Si no te gustas, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor estamos. Yeah, yeah. Ey, B. Ochoa. José María Grajales, El Agrónomo del Pueblo. Y ahora con ustedes, el último ganador de Tengo Talento, Mucho Talento. Claro que sí, presentando el nuevo video que se ganó la temporada pasada con ustedes, Manuel Reza. Amiga soledad, hoy viene sensibilidad, Te loco convencida para no marchar de más. Yo quería pensar que jamás regresarías, Tu aquella despedida tan sincera, tan real. Amiga soledad, ya veo que te acompañar, te complices la ira, la amargura y la ansiedad. Tienes con la locura que también ya conocía, son todas bienvenidas, sé que se quieren quedar. Y volveré. Y volveré a ser el rey de las cantinas, voy a acabar con el alcohol de las vitrinas. Te romperé. Te romperé las manos contra la pared. Y volveré a ser el rey de las cantinas, voy a acabar con el alcohol de las vitrinas. Te romperé las manos contra la pared. Te romperé las manos contra la pared. Y deciré su nombre una y otra vez. Y volveré a ser el ojo que alucina. Fomperé su rostro en cada que tenga destinar. No pararé hasta la carla de mi piel. Siento borracho que ya me ha olvidado hacer. Amiga soledad, te doy la piel que irá. ¡Muchas gracias! ¡Manuel Reza, compadre! ¿Cómo la ves, Giselle? ¿Qué canción tan más? Ay, yo estaba aquí bailando y me tocó... ¿Qué pasa ahora? Por favor, no puedo yo con mi niño. Pa, 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 pa. Se les descomputa. ¡Exacta! ¡Ese es mi Manuel, chicos! ¡Eso! ¡Qué bonito cantas! ¡Muy bonito! Muy privilegiada, ¿no, Bárbara? Me tocó verlo en premios y la verdad... ¿A poco no se sienten orgullosos ya de la artista que se ha convertido? Yo quiero chillar, pero me estoy aguantando como... ¡Chilla, por favor! Ya, ya, ya. No, muchas gracias. ¡Qué bueno que les gustó mi presentación aquí! ¡Qué rolón, aparte, amor! Ahí lo estamos haciendo en premios, miren. ¡Qué rolón! ¡Y qué bonito video! ¡Qué lindo trabajo hiciste! ¡No, muchas gracias! ¡No, ya! ¡Ya se siente uno más relajado! ¡Ah! Están ahí con muchos nervios también. Todavía me acuerdo como estaba ahí que... ¡Oh, nerviosote! Oiga, y también una cosa que no más algunos notamos. La modelo del video fue la que quedó en segundo lugar. ¡Andrea! ¡En serio! ¡Claro! ¡Andreita Luna, ¿verdad? Sí, Andrea. ¡Salud! ¡Aquí abundan las oportunidades! Ya no más es que las aprovechen como aquí mi niño resta. Así es, definitivamente. Así es. A todos los que están viendo en casa que quieran participar en la próxima temporada, métanse a EstrellaTV.com y en la página de Tengo Talento van a ver varias ciudades anunciadas donde puedan participar. Y sean pendientes para ver cuáles se van a ir agregando. ¡Esto! ¡Fuerte aplauso para Manuel! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Luis, quiero abrir un momento este programa porque de parte de Sony Music tenemos un reconocimiento para mi querido amigo, Luis Carcel. ¡Ay! 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 Un saludo con Luis y las leyes latinas presenta este álbum de Luis Coronel para conmemorar las ventas de Ahora Soy Yo en los Estados Unidos, noviembre de 2019! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay! ¡Qué parte! ¡Que te creemos nuevamente parte de tu compañía, Sony! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Ahora te tocó a ti, Luis. ¡No, qué increíble! La verdad... ¡Déjale doy un beso a mi niño! ¡Yo les quería sorprender a ustedes y me sorprendieron ustedes a mí la verdad! ¡Ay! Muchísimas gracias! ¡Thank you! se lo agradezco mucho, gracias a toda la gente que me ha apoyado en mi carrera musical en mi carrera en general si no fuera por ustedes, entonces todo esto no fuera posible, así que gracias a todos ustedes, la verdad yo arranqué aquí en Tengo Talento y es un honor que todos me consideren para estar aquí Pepe, muchísimas gracias te lo guardo por aquí hermano muchas gracias de veras a todos está orgulloso de su Pepe muchas gracias que bonito vale tan famoso y aquí estaba sentadito con nosotros somos de buena suerte para que vean les agradezco mucho la verdad y usted en casa no se mueva de ahí porque estoy a punto de nombrar quien de ellos 5 es el ganador de esta temporada, uno de ellos se va a llevar 100 mil dólares y seguimos con los resultados de la gran final de Tengo Talento Mucho Talento estoy muy orgulloso de presentarles a todos a los 5 más votados de la noche de ayer pero en este momento les voy a decir ¿quién de ustedes se queda en la quinta posición? ¿qué pasa con payaso? ¿está emocionado? pues es que sentí que se me fueron los 100 mil pero creo que los puedo recuperar todavía ¿qué le pasa? ¿está emocionado sí o no? no, iba a estornudar soy alérgico a estas mamadas ¡pavoso! llegó el momento de la verdad Ana Bárbara no, puedo hablar no quiero verla enojada no, por este burro que me... mi emoción y todos los sentimientos que traen en este momento les voy a decir ¿quién de ellos queda en... queda en quinto lugar? el fuerte aplauso es para qué caritas de miedo veo la verdad pero deberían de sentirse orgullosos de esta posición el quinto lugar es para Michelle Calvis ¡ay, mi niña! ¡qué canta hermosa! Michelle hiciste gran 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 trabajo Michelle ven por acá Michelle ¿cómo te sientes en este momento Michelle? bueno la decisión fue del público y de Dios y en el futuro hay más cosas más grandes para mí no quiero verte triste Michelle hiciste un trabajo increíble aquí la verdad por eso estás entre los cinco más votados corazón ¿por qué no recordamos los mejores momentos de Michelle en el programa? ¡Hola Michelle! ¡qué bonita! quiero agradecerle a Tengo Talento Mucho Talento porque me dio la oportunidad de presentarme ante cuatro grandes estrellas del mundo del espectáculo y también me hizo sentir que yo sí puedo lograr mis metas el momento más feliz de la competencia fue cuando los cuatro jueces se pusieron de pie aplaudirme quiero agradecerle a mis padres porque gracias a los valores que me enseñaron pude conectar con muchas personas que me ayudaron a llegar a la gran final y les aseguro que no se van a olvidar de esta niña educada porque Michelle Galvis va a seguir trabajando para ser una gran artista chiquis te veo emocionadísimo la verdad pues es mi primera temporada esto es muy difícil este que realmente todos tienen mucho talento y Michelle no dejes de soñar y te los ha dicho una persona que empezó su carrera hace cinco años y todavía me falta mucho para crecer y gracias a Dios aquí estoy y no pierdas por favor la fe en Dios lo lindo que eres y no olvides que eres una gran artista tienes un talento y una voz muy hermosa es cierto por favor mi amor te amo te amamos los cuatro estamos muy orgullosos de ti te quiero decir algo personal Michelle que desde la primera vez que te vi con ese vestido rosa cantando mariachi hasta tu última presentación en la final eres la participante que más creció durante toda la temporada y por eso te felicito Michelle vamos a despedirla con un fuerte aplauso a Michelle Galvis que se lleva el quinto puesto de esta temporada quedan cuatro candidatos para ganar mírenlos bien uno de ellos se va a llevar la gloria ¿quieren saber quién es el cuarto lugar? ¡Sí! 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 y además de que cante Adrián Favela y Nathanael Cano ¡Al regresa! seguimos en los resultados en la gran final a punto de anunciarles el cuarto puesto pero quise venir hasta aquí porque es la primera vez que veo que a todos los que han quedado en carrera se quedaron para apoyar a los que siguen los felicito la verdad qué bonito gesto muchachos de cada uno de ustedes pero ahora con ustedes Nathanael Cano ¡Y así es Pabel! Me miraron Bien pesadón, bien malandrón Con un cuernón En mi mente una oración Cada que me levantó Mi familia la cuide Dios Y un chalecón Y un blindadón Todo terrenón Y un equipón No le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada Y el fuego se apaga con el agua Velocidad En el amo, en la ciudad La adrenalina estimula En vergüenza sin parar Con un Rolex en la mano Elegante, bien trameado Y suelita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego Y el desmadre Portando una superona Para cuidarme Con humo en mi polvo Para tranquilizarme Mi esposa me acompaña Por donde ande Ni modo yo elegí Voy a adorarle No tengo 20 vidas Para confiarme Con el equipo El que traigo Vamos a darle Hoy toco tomar Mañana Quien sabe Quedan cuatro candidatos Para ganar Mirenlos bien Uno de ellos Se lleva La gloria Quien queda en el cuarto Posición Se los digo Al regresar Estamos llegando A los mejores De la noche Ya solo me quedan cuatro Uno de ellos Va a ganar Pero en este momento Les tengo que anunciar Quien se lleva El cuarto lugar Los jueces Ya están Emocionadísimos Giselle También Yo me quiero morder Las minas Pero no puedo Ellos Aún más El que se lleva El cuarto lugar De esta temporada El cuarto puesto Es para El bombón De Tijuana Ánimo bombón Quedaste en el cuarto lugar ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te agüitaste? Arriba Tú puedes Mi bombón Un abrazo A todos tus compañeros Le digo a mi ¿Qué está pasando En estos momentos ¿Cómo te sientes? Bueno vamos a regalarme Un momentito A que se recomponga Mientras recordamos Los mejores momentos Del bombón En la temporada Quiero agradecerla Tengo talento Mucho talento Porque me dio La gran oportunidad De cantar en televisión Ahora todo el mundo Ya conoce Al bombón De Tijuana Mi momento más feliz Fue cuando Don Cheto Me salvó Yo quiero salvar Al bombón ¿En serio? Sí A mis amigos Que siguen en la competencia Les quiero decir Mucha suerte Porque se lo merecen Ahora que todo el mundo Me conoce Voy a abrir Mi canal de YouTube Y ahí les voy a seguir Cantando todos los días Los quiere su amigo El bombón de Tijuana Así es Bombón Sé que no quieres hablar Pero ¿te gustaría Darle un abrazo A Don Cheto? Sí Vaya Abrácelo Qué lindo abrazo De Don Cheto Y el bombón Qué lindo momento La verdad Díganle unas palabras En ninguna temporada Había habido Un concursante Que todo el mundo Lo quisiéramos tanto Compañeros Público Y todo Y nos trajo tacos Y nos trajo tacos Aparte Te amo Te queremos mucho bombón Que este sea Al principio Que algo Que haga Lo que está Diciendo A serio Te queremos Diciendo El bombón ¿Cómo fue el bombón? Bombón Bombón Chulo amigo Despedimos Con un fuerte aplauso Al bombón De Tijuana Déjame le digo Una cosa Al bombón Bombón Eras el favorito De mi mamá Bombón 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 Ya se fue El bombón Tomás que sepa Que mi mamá Me dijo Mi mamá Hija Amo al bombón Y es mi favorito Digo Obvio Mi mamita Se enamoró también De él Como todos Todos nosotros La verdad Nos enamoramos de él Nos encariñamos Pero también estamos Encariñados Con ellos tres La verdad En este momento Les voy a decir Quien se quedó Con la tercera Posición Están tan cerca Los tres De ganar Ninguno Quiere escuchar Su nombre Es un gran logro Pero están muy cerca De llegar a la gloria Pero en este momento Nos toca despedir Aby Ochoa Ven Aby ¿Qué palabras tienes De decir en este momento? ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias Por dejarme cantar Aquí en una cadena Internacional Y muy feliz De estar Que unos grandes artistas De la industria Y de la música Me hayan escuchado cantar Y me hayan juzgado Como canto Me siento muy agradecida Con mi familia Con todo Y estar en el tercer lugar Es de mi familia Muchísimas gracias Ve a darle un abrazo A tu madrina Que está emocionada En estos momentos Aby Hermoso Tienes todo Todo lo tiene Y a tu papá Eres muy maduro Sigue así ¿Por qué no recordamos Mientras Los mejores momentos De Aby En el programa Tengo talento Mucho talento Me ha dejado Una gran emoción Por ser Más Un gran artista Pero también Conocer A los cuatro jueces Fue algo grandioso Yo me llevo Todo su amor Todo su apoyo Pero en el especial A Chiquis Rivera Yo quiero ser su tía Podría ser Su madrina artística Chiquis Ok, sí Hice muy buenos amigos Y eso es muy valioso Para mí Gracias Don Cheto Gracias Chiquis Gracias Ana Bárbara Y gracias Pepe Garza Por todo su apoyo Por todo su amor Y espero algún día Cantar con estos Grandes artistas Un día va a pasar Porque yo voy a Seguir luchando Bye, bye Aby Las últimas palabras Aby Quiero que se las dediques A tu mami En estos momentos Te amo mami Te amo Y despedimos Con un fuerte aplauso A Aby Ochoa Ahora sí Ya no puedo dar más vueltas Uno de ellos dos Es el ganador Uno de ellos dos Se lleva la gloria Quiero que miren Hacia el frente Quiero verle la cara A los dos Porque en este momento Les digo Que el ganador De esta temporada El que se lleva la gloria Se los digo Después de que cante Karin Al regresar Y aquí estamos Chequesote ¿Qué hiciste tú? Porque uno de ellos Tiene la oportunidad De ganarse 100 mil dólares Pero tú ¿Qué hiciste con tu primer Chequesote grande? Gastarlo todo No me acuerdo Ya se me olvidó El primero sí Pero pues gracias a Dios Ya Son cosas que con el tiempo Nos han permitido Comprarle su carro A su mami A su casa Y todo ese tipo de cosas Y es como que Gracias a Dios Solo satisfacciona Más, más, más Raja que nos da la vida Qué chulada Muy bien Estamos todos muy emocionados Karin La verdad Ojalá que entiendas La emoción que se está viviendo En estos momentos hermano Pero ahora se van a emocionar Muchísimo más Con ustedes Karin Leo Perdón Si destrocé tu frío Y frágil Corazón Yo sabía que en lo profundo Había amor Pero ya es tarde Y ya la puerta Se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto Pero qué diablos Le puedo hacer No se va a acabar El mundo Sabes bien Pero volver Eso ya no Se va a poder Si me la ven Te fui por tu culpa Porque sé que Un amor a huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando pa' abajo Nomás te pedía Dismulpas Si me la ven Te fue por venganza Pa' ver si con un golpe La nula se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y soy muy macesa Te soplejo Que cumplas Tus amenazas La nula se amas La nula se amas La nula se amas Que poco me conoces, si juras que te extraño Me vale tu recuerdo, por tu amor no sufro daños Te quise día de veras, y hoy no te necesito Tres veces tenía los besos, falsos y muy poquitos Y mucho más baratos, que buenos y bonitos Ya no me duele nada, aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte a cada rato No aguantes las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapatos Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, tu perro amor y barato Ya no me duele nada, aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte a cada rato No aguantes las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapatos Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, tu perro amor y barato Gracias a Karim Loón Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial, hermano Muchas gracias a ustedes, le digo que se siente bien bonito, se siente la adrenalina Que me imagino que ellos han de estar sintiendo tres veces lo que uno De estar enfrente de estas estrellas aquí Que han sido ídolos de nosotros Y pues estar aquí presente cantándoles a todos ustedes Es muy bonito Qué lindas palabras, de verdad Karim Te apuesto que uno de ellos dos Se está por ganar 100 mil dólares Y lo sabremos Al regresar Y llegó el momento que todos estamos esperando Me pongo aquí en el medio, me pongo aquí en el medio Porque los miro muy emocionados a los dos ¿En qué están pensando en este momento tú, Héctor? ¿Qué estás pensando, hermano? Pues, muchas cosas están corriendo por mi mente Pero primeramente estoy muy agradecido con el Señor de arriba Porque nunca pensé que llegaría hasta aquí Muchas veces he orado por los momentos así Que me llegó aquí Y también para todos los que votaron también Les agradezco mucho Los amo y los quiero Arriba, tierra caliente viejón Eso, José María ¿Tú cómo te sientes, hermano? Me siento muy contento Como que si todo esto fuera un sueño Yo veía antes a este programa Y siempre admirado a todos ellos Y yo decía ¿Cómo le hago para estar ahí? ¡Gobá! 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 Pero Hay un Dios que todo, todo ve Y cuando tú te perseveras Cuando tú te propones algo Pienso que Con el simple hecho de estar acá Me siento feliz Pase lo que pase Muy agradecido con toda mi gente De acá de la Unión Americana Con todo México Muchísimas gracias Chiquis Tu primer final Una última palabra Para cada uno de ellos Pues como quisiera Que los dos ganaran ¿Verdad? Pero los dos son ganadores De cualquier manera Como dijeron Los dos llegaron aquí Dios es muy grande Y muy bueno Y ustedes tienen un gran talento Así que Para mí son ganadores Ana Bárbara Bueno Yo qué les puedo decir Los dos son Todos, todos Pero ustedes Pues ya están aquí En el punto En la recta final Son gente de campo Que representan a nuestro México Que vienen con orgullo A levantar la voz De los mexicanos Que hemos estado tan golpeados Y son un orgullo Para mí Los dos Mis hermanos mexicanos Obvio, ¿no? Claro Estén representando Exactamente Son un ejemplo Los dos De alguien Que va a obtener El sueño Americano ¿O no, Pepe? Efectivamente Y a mí me da mucho gusto Porque El género regional Mexicano En sus diferentes formas Necesita siempre Para conectar Con la gente Autenticidad Y ellos Tienen eso Son de adeveras Es cierto Don Ceto Unas últimas palabras Para esos dos muchachos Muchachos Qué orgulloso De haberlos tenido aquí Todo el equipo Estamos orgullosos De ustedes Siéntanse orgullosos Ustedes mismos De ustedes Porque su familia Ya lo está Cualquiera que sea El resultado La mejor de las mujeres Suerte Héctor Quiero que des un Paz al frente Y le digas A tu esposa Lo primero Que diga Tu corazón Pues Como te dije Que los ibas a sacar Adelante Que ibas a luchar Para sacarte A ti y a mi hijo Adelante Y es lo que estoy Diciendo Hay muchas palabras Que quiere pasar Por mi corazón Te quiero decir Que te amo mucho Te amo mucho Que le quieras Contestar a tu esposa Que lo quiero mucho Que estoy muy feliz Por él Y que Pase lo que pase Él siempre va a ser ganador Muy bien Muy bien Héctor Vuelve a tu posición A ver José María Dame un paso al frente Por favor Quiero que le dediques Unas palabras A tu familia Que está en Chiapas Primero que nada Papá Mamá Hermanas Ustedes saben Que estoy luchando Por ustedes también Muy bien José María Ahora sí Les voy a decir Quien es El ganador Uno de ustedes Se va a llevar Cien mil dólares Osito Pasa por favor Con esos cien mil dólares Ahí está El premio Uno de ustedes Va a comenzar Su carrera Profesional Los dos Tienen muchísimo Apoyo Uno de ustedes Es el ganador Quiero verle la cara A los dos El gran ganador De esta temporada El que se lleva La gloria ¡Es José María Grajales! ¡José María Grajales! Hermanito José ¿Cómo te sientes Hermano en estos momentos José María? Muy orgulloso Porque a pesar De todo lo que pasé Nunca me rendí Nunca me di por vencido A pesar de todo Y esto se lo quiero Dedicar a mi gente A mi México A mis Chiapas Y a mi gente Que está en la Unión Americana Sí se pudo Mi gente Vengan a saludarlo Mientras le pedimos A José María Que cante Una última vez El día que me fui Me fui amándote ¡Ánimo! Contra mi voluntad Le dije Se acabó Sentí Que me moría Que el cielo Se caía Y me traje El dolor Y hoy de repente Y apareces Y me suplicas Que regrese Después de tanta humillación Ya no regreso Aunque ruegues No regreso Me repugnas No seas necia Ya estás muerta Ya estás muerta para mí Ya no regreso Tus mentiras Y desprecios Me han herido Hasta los huesos Y después de tanta humillación Y después del día En que me fui Volví a ser feliz ¡José María ¡José María El gran ganador De Tengo Talento! ¡Mucho talento! ¡Venme un abrazo José María! Te lo mereces hermano La verdad Te lo mereces brother Gracias a ustedes en su casa Por votar tanto Tanto Gracias Y espero esto haya sido Un momento muy mágico Para todos ustedes Como para todos nosotros Lo fue ¡Gracias!